¡Fal banda de Blind Music! Aquí su buen amigo soy Irgun saludándoles nuevamente Y hoy les traigo una gran noticia Y es que Universal Audio está regalando uno de sus plugins Para los que aún no hayan tenido la oportunidad de probar esta gran marca En verdad, Universal Audio se ha vuelto una de mis marcas favoritas en cuanto a procesamiento de audio Y es que el sonido que entrega y la facilidad de llegar a él es sorprendente Les puedo decir que Waves ha sido desplazado por Universal Audio Al menos para mí En verdad, es un buen momento para que obtengan uno de estos complementos Y no se esperen a decir Me aguanto ahora que lo encuentre por los siete mares en un cofre del tesoro Porque soy un pirata profesional No lo hagan muchachos En primera, estos plugins no existen en ese mundo Por lo cual, estén seguros de que tendrán una exclusividad con estos complementos Y que les puede ayudar a resaltar sus mezclas de una forma muy particular Y en segunda, se trata de una licencia perpetua No hay ninguna suscripción de por medio No hay ningún pago de por medio Es totalmente gratis por este momento Pero eso sí, es por tiempo limitado Así que quédense a checar este video Y corran por su licencia Así que quédate Porque te voy a mostrar cómo obtener este complemento gratis Y de qué se trata Pero antes de comenzar Te recuerdo que ya están disponibles los niveles 1 y 2 de Elevémonos con Reaper Donde en el nivel 1 aprenderás a utilizar el software Y conocerás las mejores técnicas para trabajar un proyecto musical o de edición de audio Y en el nivel 2 aprenderás de manera profesional a utilizar un ecualizador, un compresor Y conocerás el mundo MIDI Para poder utilizar instrumentos virtuales desde tu computador Así que en la descripción de este video y en un comentario fijado Te dejo mi contacto de Whatsapp por si quieres más información acerca de estos talleres Y por último, como si no fuera poco Te voy a dar otro anuncio parroquial Y es que ya he lanzado una nueva canción En este caso es una versión demo Aún no es la definitiva Pero me gustó mucho el resultado Por lo cual quise subirla y compartirla con ustedes El enlace de la canción Te lo dejo de igual manera en la descripción Y en un comentario fijado Si puedes ir a darle like y comentar Te lo agradecería bastante Así que ahora sí Sin más ni más ¡Vamos a ello! Unos momentos después Centuri Tube Channel Strip Marca registrada en cabezado nivel 1 Muy bien Aquí ya estoy dentro de la página de Universal Audio Y el complemento que nos van a regalar Es el Centuri Tube Channel Strip Este plugin se trata de un preamplificador de tubos Con algunas secciones como ecualización y compresión Para trabajar correctamente un sonido Este tipo de plugins se utilizan bastante a la hora de grabar Ya sea voces, instrumentos, sintetizadores, etc Y la finalidad es darle un sonido más enriquecedor a nuestras grabaciones Para evitar que se escuche todo muy digital o muy frío Con este tipo de preamplificaciones Podemos darle una emulación de tubos bastante interesante Los resultados son muy buenos De hecho yo utilicé uno de estos En una de las canciones que lancé hace tiempo Y lo coloqué en la guitarra clean Es decir, la que hacía los ritmos en limpio Y créanme que me ayudó demasiado Porque inicialmente esa guitarra se escuchaba un poco opaca Sin tanto brillo Vamos, no cortaba en la mezcla Se perdía bastante Pero al colocar este plugin sobre esa toma Créanme que el sonido destacó bastante bien Así que estoy seguro que en su caso También les podrá ayudar muchísimo Para grabar voces, instrumentos o lo que requieran Así que bueno Una vez dentro de esta página Hay dos cosas que tienen que tener claras La primera es que tienen que crearse una cuenta en Universal Audio Si aún no la tienen Y la segunda es que tienen que crearse Posteriormente una cuenta de iLog Para poder vincular el UAConnect Que es el gestor de descargas de Universal Audio Con el iLog para validar sus licencias Ya que esta es la manera en la que pueden validar Y verificar las licencias permanentes en su cuenta Ahora si se preguntan como rayos van a hacer esto En la descripción del video Les voy a dejar un enlace directo Donde van a aprender a como crear su cuenta en iLog Y como configurarla Y de igual manera como descargar los plugins de Universal Audio Es un tutorial bastante completo Y que les va a ser muy muy útil Ahora si Una vez entendido esto Por ahora Lo primero que tendrían que tener hecho Es su cuenta en Universal Audio Pueden registrarse antes O al momento de adquirir el complemento gratuito La cuenta no tiene ningún costo Y de igual manera No es complicado crearla Solamente ponen un correo Una contraseña Y listo Una vez ya dentro de este enlace Que también se los voy a dejar en la descripción del video Vamos a Buscar Esta leyenda Que dice Consigue tu complemento por tiempo limitado Y hay un enlace que dice Don lo add por hoy ¿No? O descarga hoy Entonces vamos a darle enter A este enlace Y aquí nos va a aparecer Esta leyenda Vale Que nos especifica Un poco de que se trata El planificador Centuritube Channel Vale Acá nos indica Que hay que reclamar este plugin Antes del 15 de septiembre Al parecer Es lo que da a entender Pero yo les recomiendo Que lo descarguen Lo antes posible Porque muchas veces Estas marcas cambian de opinión Y concluyen sus promociones Antes de tiempo En blanco Entonces vamos a continuar bajando Enlace Don lo add to life Y vamos a darle de nuevo acá Donde dice Don lo add to tell Fuera de vista Let's do this Muy bien Y nos aparece esto ¿No? Hagamos Encabezado nivel 1 Y acá nos dice A donde queremos Que mande nuestro plugin Evidentemente Aquí nos va a pedir Un correo electrónico Entonces Vamos a poner El correo electrónico Con el que han creado Su cuenta En Universal Audio De igual manera Si aún no la crean Muy probablemente Desde aquí Les permita Registrarse Y crear una cuenta Si no es el caso Entonces En la misma página Es decir La de este enlace Busquen No sé El enlace De logins Y entrando ahí Muchas veces En la parte inferior Está el botón De registrarme Cuando no tengo Una cuenta ¿Vale? Entonces Creense su cuenta Y finalmente En este apartado Ponen ese correo electrónico Entonces Voy a escribir El correo electrónico Y una vez hecho eso Tabulo Y le voy a dar acá Donde dice Head me plugin Así que Vamos a ello Y una vez Iniciada la sesión Nos indica Que se nos han enviado Las instrucciones De descarga A nuestro correo electrónico Ahí lo que vamos A tener que hacer Es descargar El gestor UA Connect Y posteriormente Comenzar a hacer Los pasos Para instalar Correctamente Nuestro plugin Y validarlo En el iLog Insisto Todo esto Se los dejo En un tutorial Acá en la descripción De este video Así que Aprovechenlo muchachos En verdad Es un gran complemento A mi Me gustó mucho El resultado Que me dio En su momento Y no dudo Que a ustedes También les pueda Llegar a ser Muy útil De igual manera Si quieren una review De como utilizarlo Algunos truquillos Que podríamos aplicar Y todo ello Háganmelo saber Acá en los comentarios Realmente Aquí no traigo Mucho este tipo De videos Porque muchas veces No tienen El apoyo Suficiente Principalmente Es porque No les dejo Enlaces Para conseguirlo De mal modo Y digo También no existen Esos enlaces Estos plugins No se consiguen De esa manera Por eso No todo el mundo Los tiene Vale Entonces Bueno Ahora que está La oportunidad De conseguirlo gratis Insisto Creo que vale Mucho la pena Y digo Sirve para que Se den la oportunidad De conocer El funcionamiento De estos plugins Que en verdad A mi me tienen Enamoradísimo Así que bueno Hasta aquí El tutorial Del día de hoy Muchachos Consigan su copia Gratis En verdad No se van a arrepentir Yo sé lo que les digo No se esperen No digan Me espero A encontrarlo En los siete mares Yo que soy Un pirata Profesional No No hagan eso Muchachos Y bueno Principalmente Pues estos no están De esa manera Así que Esta es una buena oportunidad Para comenzar a conocer Estos plugins ¿Vale? Así que Háganlo ahora Tienen la oportunidad Está bastante bueno Y pues nada De igual manera En las suscripciones De YouTube Allí estaré subiendo Constantemente Reviews de plugins Como los de esta marca Y otras tantas Para que puedan hacer Una buena elección A la hora de comprar Plugins Así que bueno Se despide de ustedes Su buen amigo Soy Irgunz Esperando que tengan Un excelente día Tarde Noche Según sea el caso Que estén escuchando Este video Cuídense mucho Y nos escuchamos Pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!